Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a este espacio, el espacio en personal, y recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com Esta noche está nuestro compañero Carlos Pineda, muy buenas noches Carlos Buenas noches María, como siempre es un placer y un honor estar aquí en Canal 13 Digital Bienvenido, espero que te hayas pasado bien las vacaciones en el País Vasco Pues si, la verdad que me la has pasado bastante bien Bien, comenzamos con Alemania, la victoria de Angela Merkel, bueno, se suponía que iba a ganar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya en el último programa, que fue ante las elecciones, nosotros hicimos, bueno, dimos nuestras quinielas y hablamos un poco de cómo iban a ser los resultados Incluso analizamos, cómo eran los partidos, los partidos, y cómo probablemente iba a quedar el Parlamento Alemán, ¿no? Hay que recordar que el Parlamento Alemán, el Bundestag, la Cámara Baja, bueno, pues está formada por 630 diputados, nada más y nada menos, ¿no? Bastante, mucho más numerosos que, por ejemplo, que en España, ¿no? Que creo que son 360, ¿no? Es cierto que en Alemania también hay más habitantes, ¿no? Pero bueno, el resultado de las elecciones alemanas, podríamos decir, ¿no? Que no ha dejado satisfecho a casi nadie, ¿no? Y la cosa que puede decantar, ¿no? Y la cosa que puede hacer que las cosas todavía no están demasiado claras, qué es lo que va a ocurrir y cómo se va a gobernar en Alemania, no es los que están en el Parlamento, sino los que no están, ¿no? Y, bueno, aquí recordamos y hablamos del Partido Liberal, ¿no? El Partido Liberal Alemán, el partido que ahí se considera un poco el partido de la gente muy rica y el partido de la gente de las empresas, ¿no? Bueno, pues siempre ha tenido un apoyo social, un apoyo de ciudadanos más o menos importante en torno al 10, al 14%, ¿no? Y la realidad es que en estas elecciones solamente llegaron al 4,8% y, por lo tanto, no pasaron esa barrera electoral del 5% y no tienen representación parlamentaria, ¿no? Y es importante, es muy importante la definición de este partido porque este partido es un partido un poco diseñado para gobernar, ¿no? Para estar en un gobierno de coalición casi siempre, ¿no? Hay que recordar que en Alemania casi siempre se ha gobernado con coaliciones y que este partido ha estado en todas las coaliciones, el Partido Liberal, ¿no? El Partido Liberal Alemán es un partido que siempre ha estado, ha estado más veces en gobiernos que el Partido Socialdemócrata o el Partido Socialdemócrata, ¿no? Perdón, que los dos. Y la realidad es que ha sido borrado del Parlamento. Entre otras cosas, bueno, porque muchísimas de sus promesas electorales pues no se aplicaron, no se llevaron adelante, ¿no? Sobre todo hablando de las rebajas de impuestos, ¿no? Fue un partido un poco convidado de piedra donde la figura del otro gran partido alemán, del centro-derecha, de Angela Merkel, bueno, pues lideró el mandato, la legislatura en Alemania y donde, bueno, pues pocas cosas se cumplieron. Bueno, y por lo tanto a sus votantes, bueno, pues le han dado la espalda y la espalda de una manera muy clara, ¿no? Han perdido la representación parlamentaria después de 60 años dentro del Parlamento y después de ser un partido diseñado prácticamente para estar siempre en el gobierno, ¿no? Ni siquiera en el Parlamento alemán. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos encontramos con este panorama. Es cierto que Angela Merkel ha arrasado. Hay que recordar y hay que decir que ha sido Angela Merkel, ¿no? No así tanto su partido, sino la figura de Angela Merkel. Esa, cuando nosotros hemos hablado aquí, hemos intentado definir un poco la personalidad, la disincrasia, la forma de ser de Angela Merkel. Es una mujer muy sencilla, muy clara a la hora de hablar. Una mujer que habla para los ciudadanos, con mensajes cortos y claros y precisos, no como otros políticos que dan la sensación que hablan parapolíticos nada más, que no los entiende el resto de los ciudadanos. Bueno, pues eso le ha dado un resultado electoral fantástico, ¿no? Hay que recordar que se quedaron un poquito más del 41% de los votos y casi la mayoría absoluta, que es muy complicado de obtener en Alemania, estando solamente a 5 diputados de tener mayoría absoluta, dentro de un parlamento de 630 diputados, ¿no? Que yo creo que es un logro importantísimo, ¿no? Por parte de Angela Merkel. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es cierto que ha sido un resultado fantástico y bueno, la realidad es la realidad. No tiene la mayoría absoluta, ¿no? En Alemania siempre se ha gobernado con coaliciones electorales, nunca se ha gobernado en minoría, ¿no? Se podría dar el caso que ahora en Alemania, digamos, bueno, pues Angela Merkel se va a atrever a gobernar en minoría. Lo que pasa es que se encuentra delante formaciones políticas totales y absolutamente opuestas, ¿no? Hay que recordar que SPD, el Partido Socialdemócrata, es la, digamos, la visión de la política desde otro punto de vista total y absoluto contrario al partido de Angela Merkel. Nos encontramos los verdes, ¿no? Los verdes que han gobernado con el partido de Angela Merkel en algunos landers, ¿no? En dos con experiencias catastróficas y que allá ellos han avisado que ven muy complicado gobernar. Y por otro lado tenemos al Partido Comunista, ¿no? Que son los comunistas de la otra Alemania y también, bueno, pues muchos disidentes del Partido Socialdemócrata, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hay, ¿no? Por un lado tenemos este partido, el Partido de Angela Merkel y los otros partidos, ¿no? El Partido de Angela Merkel, el SPD, creo que es... CDU, 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 sí. El SPD... Es el de Steinbrück, ¿no? El Steinbrück, que... El CDU, sí, el CDU, ya he dicho que va a hablar con todas las formaciones políticas. Y lo cierto es que hasta ahora, ¿no? Casi no ha pasado todavía un mes después de las elecciones, pero sí ha pasado bastante tiempo. No tenemos pistas claras, ¿no? Yo creo que las negociaciones están siendo muy, pero que muy complicadas y también tenemos que entrar a analizar desde el análisis, desde el punto de vista, ya más escuetamente político, no desde el punto de vista de gestión, ¿no? Se supone que cuando tú no tienes mayoría absoluta, aunque esté a los pelos y te cobaligas con otra formación, bueno, pues hay que asumir, hay que asumir... Las dos formaciones tienen que asumir que hay que poner en el programa electoral cosas que no están en mi programa y en las que hay que llegar a acuerdos, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Y parece que los horizontes de estas formaciones políticas están todos muy alejados, ¿no? Hasta el momento. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. No creo que vaya a afectar a... No nos vaya a afectar a los españoles, a los europeos en general, porque creo que la línea política de la política... No doméstica, sino la política europea, en muchas cosas va a ser parecida. Se pueden modificar, pueden haber cambios hacia otros aspectos que ahora, a continuación, nos podemos delatar. No podemos relatar, pero en realidad las cosas están muy complicadas para Angela Merkel. Angela Merkel, entre otras cosas, porque cuando yo te digo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista política, si, bueno, caminamos un poquito hacia atrás y miramos un poquito lo que ha pasado en la última grosa coalición entre el SPD y el CDU, bueno, pues resulta que... Donde Steinberg fue ministro de Finanzas de Angela Merkel, bueno, pues resulta que en las elecciones Angela Merkel sacó unos resultados excepcionales y el partido que apoyaba a Angela Merkel, un desgaste importantísimo, solamente el 23% de los votos, uno de sus peores resultados. Ahora volvemos a estas últimas elecciones. El partido que estaba apoyando a Angela Merkel, pues que era el partido liberal que había sacado sus mejores resultados, el 14% de los votos, resulta que ha desaparecido del abanico parlamentario. Bueno, pues los posibles o futuros socios de Angela Merkel se lo van a pensar mucho, porque estamos viendo que todo el mundo que apoya a Angela Merkel, que son de partidos contrarios, reciben varapales electorales importantísimos, pues por lo tanto, por aquí, donde te quiero decir que va a estar complicado de que estos partidos apoyen a Angela Merkel. Y si algún partido, el SPD u otro partido, pero yo creo que al final va a ser el SPD, apoya a Angela Merkel, bueno, le va a costar sudor y lágrimas, porque van a tener que aceptar muchísimas, pero que muchísimas cosas que no estaban dentro de su programa electoral y variaciones ideológicas, y renunciaron a muchísimas cosas que no estaban hoy, que no lo tenían asumido, que lo van a tener que asumir. Esta es una realidad que es incontestable, que va a ser así seguramente, y también decir que, bueno, que en Alemania es importante, Angela Merkel también podría lanzarse a gobernar en el solitario, que también sería una opción, ¿no? Con apoyos puntuales, pero bueno, en Alemania siempre se busca una estabilidad a lo largo de toda la legislatura y nunca jamás ha pasado eso, ¿no? Un apoyo, que tenga apoyos puntuales, o hablar de esa cosa tan famosa que pasó aquí en España, que era la geometría variable, ¿no? Recordamos de Zapatero, el Partido Socialista, donde, bueno, pues cuando les interesaba apoyaban a uno o apoyaban a otro, y al final, bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Estos son los distintos caminos que van a pasar en Alemania. ¿Qué va a pasar? Yo creo que probablemente haya una grosa coalición, incluso los medios de comunicación alemanes más expertos están indicando hacia aquí, pero también va a ser una grosa coalición en la que el SPD tiene muy claro que no puede asumir ningún tipo de desgaste político y en el que tiene que tener un perfil quizás más alto de lo que ha tenido hasta ahora, ¿no? Probablemente. El tema, Carlos, de Estados Unidos, ¿qué impacto ha provocado el tema de los republicanos que han llevado al límite el tema del cierre del gobierno? ¿Sobre todo el impacto tiene para la economía global? Bueno, el límite de endeudamiento, ¿no? Que es lo que está pasando. Bueno, en Estados Unidos hay una ley, bueno, usted hace su presupuesto y usted se puede gastar eso que está en su presupuesto y después tiene un techo, un techo de gasto, ¿no? Puedes endeudarte una cantidad por si acaso no cuadra tu presupuesto, ¿no? Bueno, pues esta cantidad que te puedes endeudar está aprobada en el Congreso, ¿no? Dicen, usted tiene, yo me voy a gastar 2X, pero bueno, tengo media X que puedo gastarme de más. Bueno, pues resulta que lo que ha pasado en Estados Unidos es una ley de 1914, ¿no? Una ley compleja que se aprobó un poco con la visión del momento, de la coyuntura en ese momento. Estados Unidos no quería entrar en recesión, Estados Unidos no quería gastar demasiado dinero, pero Estados Unidos iba a entrar en una guerra mundial, ¿no? Y todas estas cosas. Bueno, pues fue una ley que se desarrolló así para esa circunstancia. Lo que sí es cierto es que esta ley, bueno, pues ha derivado en un arma política arrojadiza, ¿no? Y arrojadiza que hace bastante daño a la administración que está gobernando en ese momento o, y también en momentos determinados, al resto de la economía global. Y lo que consiste es que, bueno, si la estructura política, la estructura administrativa norteamericana gasta más de lo que tiene previsto, que ha sido el caso, como es casi siempre, y supera incluso ese techo de límite de gasto, bueno, pues lo que hay que hacer es, se va al Congreso, donde están los congresistas, y en el Congreso, bueno, se dice que queremos aumentar el límite de gasto. De esta manera, emitir más deuda pública y, por lo tanto, a tener más recursos, liquidez, el gobierno para hacer frente a la factura. Y cuando hablamos de la factura, hablamos de la factura de los funcionarios, hablamos de la factura de la factura sanitaria y de otros muchos tipos de facturas. Bueno, pues, ha coincidido, ¿no?, que la reforma sanitaria de Obama está en las antípodas de lo que entienden los republicanos, de cómo debe de funcionar el sistema sociosanitario en Estados Unidos. Y bueno, lo que han dicho es que si ellos quieren que modifiquemos el techo de gasto, la administración, lo que tiene que hacer usted, ¿no?, señor Obama, es retirar o frenar o ralentizar la reforma sanitaria, ¿no? Bueno, yo creo que Obama ha dicho claramente que él no piensa frenarla, que no tiene que ver una cosa con la otra y que lo que están haciendo es extorsionar, ¿no? Y han seguido adelante con decisiones totales y absolutamente puestas. El año pasado, por verano, pasó lo mismo, al final se solucionó, pero este año no, ¿no? Incluso ya hay algunos servicios públicos, para que los televidentes de Canal 13 Digital recordárselo, bueno, como era la propia estatua de la libertad, la que no se puede ir a visitar porque los funcionarios esos, no hay dinero para pagar a esos funcionarios, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que es una auténtica y verdadera incógnita porque creo que está la cuerda demasiado tensa y bueno, estamos muy lejos todavía las próximas elecciones presidenciales, incluso al Congreso y entonces esas situaciones coyunturales de momento determinado donde la responsabilidad política debe de estar o la responsabilidad como país o qué es lo que primero hay que mirar, si es tu país o tus intereses políticos, está todavía muy lejos por decidir por los ciudadanos y por lo tanto los políticos tienen una libertad manifiesta a la hora de posicionarse, y a lo mejor hasta ser un poco irresponsable incluso de satisfacciones personales como es el caso porque más que nada no tiene nada que ver una cosa con la otra pero lo que sí es cierto es que está afectando y estamos hablando de una suspensión de pagos temporal pero puede darse el caso de que sea en algunos servicios que pueda ser a más entonces ya sí afecta al resto del mundo porque los Estados Unidos emiten deuda pública y los Estados Unidos tienen que devolver tienen que pagar como también pagamos los españoles nuestros intereses y si no hay dinero no hay dinero para pagar y si podríamos hablar que entraríamos en un caos económico ya no solamente a nivel de Estados Unidos sino a nivel global hay que recordar que la economía norteamericana es la economía más fuerte del mundo con muchísimas diferencias sobre el resto Otro tema importante bueno que se solucionó fue el tema de Italia crisis política en Italia resulta porque el número 2 de Berlusconi Alfano pretendía también veía a sus senadores y diputados que desobrecieran a Berlusconi y total Berlusconi resultó ser una víctima o resultó ser ganador como viste la figura de Berlusconi con Leta La situación en Italia también es muy complicada nosotros hemos hablado largo y tendido aquí en muchísimas ocasiones de Italia de los peculiares y singulares que son de cómo sacan las cosas adelante porque al final salen adelante ¿quién iba a decir que el centro derecha y el centro izquierda partidos total y absolutamente niñigos no declarados y a muerte bueno pues han formado un gobierno porque con el resto era totalmente absolutamente imposible incluso con Mario Monti no daba y después estaba el partido de Pepe Grillo la estrella el partido que se llama estrella y otra cosa más no recuerdo el nombre exacto bueno la realidad es que Napolitano hizo una labor importante tampoco había jefe de gobierno jefe de estado así que yo me presento otra vez pero bueno con la condición de solucionar este tema la realidad es que Silvio Jón está presionado por muchísimo en muchísimo campo acusado por la justicia en muchísimas cosas incluso hay una sentencia una sentencia muy firme que lo declara culpable y por lo tanto con una nueva ley que se aprobó en la hora cuando estaba Monti bueno pues las personas que están acusadas en firme no pueden obtener el acta de senador bueno pues Silvio Berlusconi entendía que eso no era justo lo que se había hecho con él incluso siempre ha estado en contra de esta sentencia de esta sentencia que lo acusa que lo que hace que bueno que es culpable hay que recordar que creo que es un algo con Hacienda donde no pagó unas cantidades de Hacienda hay que decir que Silvio Berlusconi es un hombre que paga cientos de millones a Hacienda Pública todos los años pero bueno lo han cogido con un error de algo como una deuda de 4 millones o algo así una cosa que es totalmente insignificante comparado con la cantidad que mueve el propio Silvio Berlusconi que es un poco extraño también bueno Silvio Berlusconi también siempre ha dicho que en Italia existe un estado paralelo un estado paralelo lo cierto es que en Italia bueno han habido facciones o direcciones que siempre han estado absolutamente en contra de Silvio Berlusconi hablamos de de un espectro importantísimo de la sociedad pero también lo que es cierto es que Silvio Berlusconi cuando se presentan las elecciones gana hay que recordar que Silvio Berlusconi no ganó las elecciones pero creo que por décima en comparación con la otra formación política bueno pues todas estas situaciones complejas muy diversas donde hay que poner sobre la mesa y valorar muchos aspectos bueno pues estaban haciendo de que si si al final se hacía la votación para quitar el acta de senador a Silvio Berlusconi bueno pues Silvio Berlusconi decía que su partido el partido de la libertad dejaba de apoyar al gobierno y por lo tanto se quedaba en minoría bueno pues entonces lo que se hizo fue hacer una moción de censura o una moción de confianza para ver cuantos parlamentarios apoyaban al gobierno al gobierno del ETA y bueno se tensaron demasiado las cuerdas creo que el número 2 de Silvio Berlusconi que es un hombre que ha sido totalmente leal a la forma de hacer política también es cierto que Silvio Berlusconi es el que lo ha promocionado en política bueno pues dijo que no se podía llegar hasta ahí que había que buscar estabilidad y que había que arreglar muchísimas cosas también es cierto que Silvio Berlusconi hablaba de otra cosa que su partido dejaba de apoyar por unas modificaciones que no se han hecho sobre el IVA donde no se han disminuido los impuestos yo creo que al final se ha llegado a una cordura incluso no se llegó a la votación sino que el partido de Silvio Berlusconi dentro de la moción de confianza apoyó incluso el propio Silvio Berlusconi aunque también se está diciendo que bueno que iba a ganar de todas maneras porque una parte importante de ese partido bueno pues iba iba a apoyarlo el partido de Silvio Berlusconi iba a apoyar al otro porque estaban formando gobierno también hubiese sido una situación bastante complicada yo creo que esta fue la solución menos mala menos mala exactamente también todo el mundo está vaticinando que esto ha sido ya el fin de Silvio Berlusconi pero bueno yo no me atrevería a decir tanto Silvio Berlusconi es un hombre que lleva muchísimos años en política pero también lleva muchísimos años en negocio y está acostumbrado a balapalos y a alegría y es un hombre bueno pues que ha estado en todas las situaciones posibles ha vivido todas las situaciones posibles que pueden haber por lo tanto los italianos son expertos en escapismo y también son expertos en buscar salidas y además salidas buenísimas para todos en situaciones muy complicadas y lo que tenemos que hacer es esperar a ver con que nos sorprenden los italianos y sobre todo Silvio Berlusconi sobre todo Silvio Berlusconi que bueno que es un animal político aunque no procede de la política porque el proceso de la comunicación yo creo que quizá en algunos casos leta leta no pero otros dirigentes políticos ven a Silvio Berlusconi con una repudia personal porque porque no viene de una clase política porque no viene de la escuela política sino porque viene bueno de otro mundo que entienden que no puede dedicarse a la política sino que se dedica a su negocio es una situación compleja pero que es real también pasa en otros aspectos aquí también en España en algunas situaciones en algunos partidos entienden que solamente se pueden promocionar a la gente que ha estado siempre toda la vida en política desde lo más pequeño nunca han trabajado en empresas privadas sino siempre han estado dentro de la administración y hay otros partidos que entienden que lo que hay que poner en los puestos importantes es a las mejores personas y por eso en los gobiernos bueno pues a veces en algunos gobiernos hay personas que han sido ejecutivos importantísimos de muchísimas compañías donde lo que se busca o se intenta buscar es un poco la eficiencia no otras cosas como buscar otros ¿debe Cataluña Carlos tener un modelo de financiación propio? porque está el tema ahí marejada o marejadilla bueno en Cataluña la verdad es que y el partido popular ahí también con Alicia Pérez Camacho ¿no? hay desavenencia entre Rajoy o Cospedal y esta manera bueno no hay desavenencia yo lo que creo es que se está buscando una estrategia una estrategia para bueno para ver qué es lo que pasa un poco en Cataluña ¿no? en Cataluña hemos visto cosas extrañísimas que han pasado como lo que ha pasado con Convergencia Inguno ¿no? Convergencia Inguno ha pasado de ser un partido de centro derecha moderado nacionalista catalán donde siempre ha puesto sobre la mesa los intereses de los catalanes pero también ha puesto los intereses de los españoles y hay que recordar que han habido gobiernos gobiernos en momentos complicados y difíciles por ejemplo de Mariano Rajoy o gobiernos como el propio Felipe González bueno bueno la postura de Convergencia Inguno fue muy efectiva ¿no? y trabajaron por la estabilidad general ¿no? bueno pues lo que sí es cierto bueno que de esa cuando hablamos de Roca o de George Puyol o de otros otros políticos importantes de esa época bueno ahora la realidad es que nos quedamos los representantes hoy de Convergencia Inguno los que más están sobre la mesa bueno pues están por un lado más y por el otro lado está Duran y Eida ¿no? que es el presidente de Unión ¿no? son dos formaciones políticas y digo lo de dos formaciones políticas que no se suele utilizar porque bueno porque estamos viendo como ahora sí da la sensación que son dos formaciones políticas ¿no? han tenido dificultades muy importantes a la hora de incluso realizar votaciones en el propio Parlamento Nacional ¿no? donde casi se habían roto las negociaciones entre ellos y al final bueno han sacado de alguna manera una salida donde se ha podido aglutinar el voto de todo donde las situaciones incluso de esa formación política en Convergencia Inguno dentro hay unas desavenencias importantísimas y sobre todo no son desavenencias por la hora de gestionar ¿no? sino sobre todo de la deriva ideológica un poco del partido ¿no? nosotros vemos como más bueno más es el presidente de una comunidad autónoma que tiene 7 millones de ciudadanos ¿no? tiene un producto interior importantísimo es una de las partes económicas más importantes empujantes del Estado español bueno y vemos como de lo único y prácticamente de lo único que habla es del soberanismo de la independencia del derecho a decidir y de nada más ¿no? él tiene que también preocuparse de muchos de sus problemas después vemos otra formación política como es Esquerra ¿no? hoy Esquerra en las encuestas un partido que ha tenido una representación siempre minoritaria dentro del parlamento dentro del parlamento catalán bueno pues resulta que es la primera formación en las encuestas ¿no? algo estará algo estará haciendo Artur Mas para que pase esto bueno pues pues claro pues la formación los políticos también Artur Mas también tiene que dar explicaciones dentro de su propio partido de la coalición y también a su votante ¿no? no puede ser que nos presentemos a unas elecciones y perdamos 12 diputados ¿no? como perdieron ellos 12 diputados parlamentarios y estemos con lo mismo sin movernos un ápice y además diciendo cosas que no tienen una solidez una solidez de debate de interlocución clara ¿no? cuando ellos dicen no, no es que mire si nosotros nos independizamos pero todos vamos a tener el pasaporte español o mire nosotros nos independizamos pero si vamos a seguir en Europa ¿no? cuando no son cosas que ya se preocupará el gobierno español y además que lo dicen de una manera que es sorprendente ellos son capaces de decir que ya se preocupará el gobierno español y el gobierno y la Unión Europea de que Cataluña no salga de Europa bueno ¿qué tipo de estrategia o de diseño de estado o de país quieren realizar? bueno pues estas cosas que cuando las dice un político y que no tienen base y que no tienen sustancia y que son tan fácilmente contestables bueno porque son cosas absurdas están diciendo llega un punto en el que uno se sorprende y dice pero que están diciendo cosas absurdas ¿no? bueno pues claro esto hace a la gente la hace reflexionar y por eso Convergencia y Unión hoy no es la mayor no es la formación política más importante ¿no? aquí los que se están beneficiando son Esquerra ¿no? y Esquerra es un partido política Convergencia y Unión es otro bueno y hay gente muchísima gente dentro de Convergencia y Unión que también es bueno pues tener dos dedos de frente y está viendo que la estrategia del propio Artur Mas bueno pues lo único que está haciendo hasta ahora es enterrar a la formación política la verdad es que a mí me sorprende ¿no? porque mirando un poco la biografía de Artur Mas Artur Mas no es una persona que sale de la nada Artur Mas es un hombre que lleva en política desde el año 87 creo que es economista ha trabajado en la empresa privada ha estado en momentos complicados ha estado dentro de Convergencia y Unión de concejal de consejero en todos los campos bueno y entonces bueno pues nos sorprende que ahora haya tenido esta epifanía así de repente y donde apueste todo y única y exclusivamente en el derecho a decidir ¿no? yo creo que yo creo que se está equivocando creo que también piensan lo mismo sus propios votantes y lo que es peor incluso es su propio partido ¿no? en Cataluña yo creo que no va a pasar nada en Cataluña es una forma parte de España quiera o no quiera Artur Mas quiera o no quiera Convergencia y Unión quiera o no quiera Esquerra y lo que sí es cierto es que podrán utilizar todo el desgaste que quieran también se está hablando de que esta presión se hace para que bueno para que sea el gobierno central más 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 receptivo con las peticiones sobre todo de la financiación especial para Cataluña y otras muchas más cosas pero no creo que tampoco sea esto ¿no? yo creo que la situación está compleja pero no está compleja para los catalanes no está compleja para los españoles no hay peligro de excepción sino yo creo que está compleja para Convergencia y Unión ¿no? que yo creo que va a ser probablemente el gran perdedor ¿no? hay que recordar que Convergencia y Unión es un partido que siempre ha estado en el gobierno catalán a excepción de los pactos tripartitos es un partido que ha sido responsable que ha tenido visión de Estado que ha aprobado leyes importantes que han beneficiado a todos los ciudadanos españoles pero bueno que ahora les ha tocado tener este líder un poco complejo y también que está un poco a la deriva ¿no? yo creo que debería de haber alguien ahí en presidencia en la comunidad en la comunidad autónoma catalana que diga Artur mira Art las cosas no están funcionando para ir finalizando Carlos el tema del gobierno de Canarias ¿cuál es la valoración que hace? porque dentro de dos años tendremos nuevas elecciones y se está cuestionando el liderazgo de Paulino Rivero si debe repetir o hay otros candidatos o candidatas pues lo que es cierto es que está el tema complicado no sé qué pensar ¿no? porque aquí es difícil entrar a valorar ¿no? nosotros entendemos que hay una parte importantísima de coalición canaria que bueno porque no está apoyando al propio presidente ¿no? en coalición canaria hay que recordar que el presidente del partido es Paulino el mismo que es el presidente de la comunidad autónoma pero también hay que recordar que los resultados que sacó en las elecciones bueno fueron muy ajustados ¿no? y donde había una excepción una excepción muy importante dentro de la formación de coalición canaria también es cierto bueno que en coalición canaria por arte de magia se solucionan todos los problemas pero bueno yo creo que en esta ocasión no va a ser así ¿no? hay otras están saliendo otras imágenes de otras personas sobre todo bueno femeninas que quieren optar ¿no? y además con mucha ambición a presidir la comunidad autónoma canaria ¿no? yo también creo que habrá que ver qué es lo que ocurre bueno porque también el gobierno de canaria lamentablemente bueno pues no ha tenido una buena gestión a lo largo de estos dos años que llevamos ¿no? vemos como problemas importantes se han quedado atrás ¿no? vemos como problemas importantes no se resuelven y vemos como aumentan los problemas ¿no? y lo único que hace el presidente es recriminar a Soria y recriminar a Rajoy y recriminar al Partido Popular es lo único que hace a lo largo de toda la legislatura ¿no? yo creo que los ciudadanos también se dan cuenta de estas cosas ¿no? pero lo que sí es cierto es que hablando de la última parte de tu pregunta creo que va a haber una parte importantísima en Comisión Canaria donde a veces va a ser muy complicado decidir quién va a ser el próximo candidato ¿no? y esta división va a generar también probablemente una pérdida de votos ¿no? yo creo que sí ¿no? me extrañaría ¿no? que Paulino se vuelva se volviese a presentar entre otras cosas porque en Canarias lo normal es que nada más que se presentase en uno incluso dentro de los estatutos de Comisión Canaria estaba de que nada más que se podía presentar una vez tenía que haber una variación entre islas y bueno eso se borró para poderse se modificaron los estatutos para que pudiera beneficiar a Paulino claramente pero yo creo que hasta ahí ¿no? yo creo que también hemos visto como figuras importantes del nacionalismo sobre todo Melchor en Tenerife han dimitido han dado un paso atrás o no se sabe si es un paso atrás para dar después tres pasos adelante pero una situación para la coalición canaria compleja ¿no? muy compleja pues nada lo dejamos aquí compañero gracias hasta la próxima semana un saludo pues lo mismo te digo Marín como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 digital gracias espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido sagrada y recordar también que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 digital muy buenas noches Gran Canaria